Bien, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video Trata de Embriología de la Diferenciación Sexual Mi nombre es André Iván Covizaga, alumno de cuarto año de la Facultad de Medicina Alberto Hurtado de la Universidad Peruana Cádiz Tanderedi Y este video va para la página de Youtube y de la sección de la Sociedad de Estudiantiles de Ciencias Clínicas Los objetivos que vamos a ver que vamos a contemplar son básicamente tres Comprender el origen embriológico de las estructuras sexuales tanto masculinas y femeninas Conocer cuáles son los genes implicados en este desarrollo embriológico y conocer el mecanismo de algunas anomalías genitales importantes desde el punto de vista clínico y cuál es la explicación detrás de esta anomalía Es de ese índice vamos a tratar el asunto de una manera concisa Tenemos un repaso de la anatomía para comenzar La anatomía reproductora en el caso masculino Aquí tenemos el testículo que dentro de él va a tener los tubulos seminíferos que es donde los espermatozoides son liberados en la luz para después transitar hacia los conductillos deferentes que después desembocan en el epididimo estos desembocan en el conducto deferente que es el primero que tiene una capa muscular y ese conducto deferente va a dar la vuelta y después va a recibir la secreción de las vesículas seminales llamándose entonces conducto eyaculador y ya desemboca pues en la uretra que tiene tres partes la prostática membranosa del peñal y listo y el pene que tiene el glande sencillo en el caso de la anatomía femenina tenemos el ovario las trompas de falopio a ambos lados estos desembocan en el útero con un fondo, un cuerpo y un cervix uterino y este útero va a desembocar en la vagina aquí tenemos los fondos de saco de la vagina y aquí tenemos el resto de la vagina que va a desembocar en el vestíbulo donde están los órganos sexuales externos femeninos que son el clítoris, labios mayores y menores sencillo entonces desde el punto de vista de la embriología el desarrollo de las cónadas principalmente está influenciado por el gen SRY que es el gen más importante en lo que viene a ser embriología de diferencias sexuales es un gen que está presente en el brazo corto del cromosoma Y del cromosoma sexual Y y si es que este está presente se va a dar un desarrollo morfológico embriológico masculino si está ausente se va a desarrollar una mujer y sin embargo aquí es importante distinguir que nosotros genéticamente venimos determinados desde que ocurre la fecundación como masculinos y femeninos dependiendo si tenemos una combinación XY o XX de cromosomas sexuales sin embargo nosotros somos tanto varones como femeninos somos morfológicamente idénticos hasta la sexta semana o sea terminando la sexta semana la cresta genital que es la que va a dar lugar a las estructuras sexuales es idéntica tanto en varones como en mujeres y recién a partir de la séptima semana donde las células germinales primigenias llegan a estas crestas urgentales después de un proceso de migración es que las células germinales primigenias junto con las crestas genitales van a comenzar un camino de diferenciación al lado masculino o femenino si no se produce la llegada de las crestas perdón, de las células germinales a las crestas genitales simplemente no va a haber una diferenciación bien pero hemos hablado de la cresta genital ¿qué cosa es la cresta genital? simplemente se origina a partir del mesonéferos que podemos ver acá como la estructura en color azul una parte del mesonéferos va a sufrir un proceso de proliferación en su epitelio el epitelio va a proliferar como podemos ver acá y se va a dar una condensación del mesénchima subyacente y eso va a generar como una especie de abultamiento uno a cada lado que se le llama la cresta genital ahora, esta cresta genital todavía es indiferenciada y con el tiempo el epitelio va a proliferar hacia el interior del mesénchima hacia el interior formando lo que se llaman los cordones sexuales primitivos esto todavía es una gónada indiferenciada todavía es una cresta genital indiferenciada es decir estamos en el periodo hasta la sexta semana y ya después de esto esta cresta genital se va a diferenciar a un lado masculino o femenino desde la séptima semana una vez que reactiva las células sexuales las células germinales primigenias entonces desde la séptima semana estamos hablando ya de una gónada del desarrollo de una gónada masculina o femenina en el caso masculino dentro de la cresta genital los cordones sexuales primitivos que vimos acá antes van a empezar a proliferar más y van a formar los cordones medulares que ya serían el primer indicio de un testículo mientras que justamente ya a partir de la séptima semana se empiezan a formar células de Leydig que derivan justamente de este mesénchima de la cresta genital y estas células de Leydig van a producir como nosotros sabemos la testosterona desde la octava semana de desarrollo con el tiempo las crestas genitales perdón las cordones medulares dentro de la cresta genital estos cordones medulares van a adoptar una forma de herradura y se van a acompañar de células sustentaculares o células de Sertoli que derivan del epitelio que está recubriendo a la cresta genital estas células de Sertoli entonces se observan ya al cuarto mes junto con estos cordones en herradura aquí obviamente desde que se forman ya los cordones medulares por proliferación de los cordones primitivos ya estamos hablando de una gónada masculina ¿no? ok ahora los cordones testiculares se canalizan recién en la pubertad estos cordones testiculares en herradura permanecen cerrados sin ningún lumen hasta la pubertad donde se canalizan y formarán los túbulos seminíferos y ya canalizados se unen en la red testicular y en las vías de conducción la red testicular que está acá y las vías de conducción que estaría formada por los conductillos eferentes y después el conducto mesonéfrico que da lugar justamente al epididimo al conducto de eferente al conducto eyaculador etc y entonces justamente tiene que haber una tiene que generarse una conexión entre los túbulos seminíferos que ya están canalizados y el resto de los conductos genitales red testicular y conductos genitales bien mientras que en el caso de las gónadas femeninas los cordones sexuales primitivos estos cordones van a comenzar a degenerarse se van a degenerar y entonces en sí cordones medulares no se van a llegar a producir o sea se forman pero se degeneran y se sustituyen por vasos sanguíneos estromovascular que es el que normalmente está formando la médula de un ovario mientras que nosotros sabemos que la corteza de un ovario está formada por los folículos los folículos primarios básicamente y estos folículos primarios se originan a partir del epitelio es decir el epitelio en la séptima semana el epitelio que rodea la cresta genital va a generar cordones corticales que se dirigen hacia el mesínquilo y estos cordones corticales al tercer mes ya empiezan a dividirse para formar estructuras esféricas pequeñas que son justamente los folículos estos folículos con el tiempo van a desarrollarse más van a tomar una forma de folículo primario que justamente tiene una estructura de células foliculares que se encuentran rodeando a un ovocito primario bien entonces hablaremos ahora hablaremos un poco de la regulación molecular los genes implicados en todo este desarrollo biológico sexual y como hemos mencionado el principal es el gen SRY que está presente en el cromosoma Y por tanto solo presente en verones este gen SRY va a estimular la expresión del gen SOX9 y ambos tanto el SRY como el SOX9 van a estimular la expresión de por ejemplo de gen FGF9 este gen es importante de la quimiotaxis de los túbulos mesonéfricos es decir de que los túbulos mesonéfricos derivados del conducto mesonéfrico estos túbulos con el tiempo vayan a generar una conexión con la red testicular la red testicular que es proveniente de la cresta orogenita entonces favorecen esta conexión por quimiotaxis por otro lado el gen SOX9 induce la expresión del gen SF1 y otro gen es el gen SF1 y el gen SOX9 ambos van a inducir la producción de hormona antimuleriana la cual va a inhibir digamos va y va a hacer que se degrade el conducto mesonéfrico que es mayormente útil en las mujeres pero este conducto paranesonéfrico no es casi útil en los varones entonces gen SOX9 y gen SF1 inducen la producción de hormona antimuleriana la cual es responsable de la degradación del conducto paranesonéfrico por otro lado el gen SF1 es importante porque también estimula la diferenciación de las células de Sertoli y de Leidic que ya vimos acá y como induce la diferenciación de las células de Leidic va dentro de la o sea va a inducir la producción de testosterona y esta testosterona ya puede ser en los tejidos de ana convertida a dihidrotestosterona la diferencia es que la testosterona va a inducir la maduración del conducto mesonéfrico es decir la formación de los conductos genitales estamos hablando de conductillos eferentes epididimo conducto eferente etc ¿no? conducto eyaculador y la dihidrotestosterona por otro lado esta forma va a ser responsable del desarrollo de los genitales externos estamos hablando principalmente del pene el escroto ¿no? ok y todo esto es estimulado justamente por el gen SF1 entonces el desarrollo el final de toda esta cadena va a ser la generación de testículos y características sexuales masculinas mientras que en el caso de las mujeres el gen principal es el gen BNNT4 pero este va a ser inhibido por las elevadas concentraciones la elevada expresión del gen SOX9 en caso de que no haya gen SOX9 porque no hay gen SRY porque no hay cromosoma sexual Y este BNT4 va a inducir la expresión del gen DAX1 que a su vez inhibe la expresión del gen SOX9 entonces está inhibiendo el desarrollo la vía de desarrollo masculina ¿no? y también induce la expresión de otros genes TAF2 105 y otros genes que al final como producto final va a ser el desarrollo de los ovarios y características sexuales femeninas es importante aquí un detalle de que los estrógenos generan la maduración tanto de los conductos genitales en este caso estaremos hablando de las trompas de falopio el útero porción inicial de la vagina y también el mismo estrógeno induce la diferenciación de los genitales externos vestíbulo estamos hablando de los labios mayores los labios menores el clítoris entonces la diferencia está en que aquí la testosterona y la hidrotestosterona cumplen roles separados en respecto a la maduración sexual mientras que aquí el estrógeno cumple ambos roles al mismo tiempo ambos roles de maduración bien entonces ya hemos hablado del desarrollo embriológico de las gónadas hablando de los conductos genitales lo que tenemos que tener bien claro es que en el lado masculino el conducto que es importante y que por tanto no va a degenerar sino va a ser importante para la generación de estos conductos genitales es el conducto mesonéfrico mientras que en las mujeres el importante y que no degenera es el conducto paramesonéfrico entonces comenzamos con el lado masculino en el lado masculino como nosotros sabemos los túbulos epigenitales que derivan justamente del mesonéfro van a generar los conductillos eferentes nosotros sabemos de que el mesonéfro va 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 a involucionar porque el riñón verdadero del feto va a ser generado por el metanéfro entonces el mesonéfro en su mayoría va a degenerar sin embargo los túbulos epigenitales y los conductos mesonéfricos persisten los túbulos epigenitales van a generar los conductillos eferentes mientras que los conductos mesonéfricos van a generar como ya hemos hablado el epididimo el conducto eferente y el conducto eyaculador los conductos paramesonéfricos en el caso del varón involucionan excepto un pequeño apéndice que se llama el apéndice del testículo que es el único remanente de conducto paramesonéfrico que queda en un varón entonces aquí apreciamos que se forma una conexión entre todas las estructuras derivadas del mesonéfros que vendrían a ser principalmente los conductos genitales y la red testicular y los cordones testiculares que provienen de la cresta genital en el caso femenino lo que ocurre justamente es que el conducto paramesonéfrico va a dar lugar a las trompas de falopio y al útero el conducto paramesonéfrico tiene tres porciones una porción inicial vertical que en su en uno de los extremos tiene una forma de una ampolla como un embudo que directamente se comunica a la a la cavidad abdominal ¿no es cierto? esta es la porción vertical después tiene una porción horizontal que cruza el conducto mesonéfrico que es el que está en azul y después este conducto paramesonéfrico va a tener una porción otra vez vertical que es la porción más distal y esta es la porción que va a tender a unirse al conducto paramesonéfrico del lado opuesto para formar la cavidad uterina entonces de los segmentos el primer segmento vertical y el segmento horizontal se van a generar las trompas de falopio mientras que del segundo segmento vertical se va a generar el útero por fusión con el conducto paramesonéfrico del otro lado ¿verdad? sin embargo esta fusión como podemos ver acá aquí tenemos el conducto mesonéfrico en azul y el conducto paramesonéfrico para que se produzca esta fusión de los conductos paramesonéfricos tiene que estos tienen que moverse digamos en sentido medial como podemos ver acá y van a generar la formación de un tabique que divide la bolsa útero rectal que contiene al recto y que está detrás de este tabique y la bolsa útero vesical que contiene justamente la vejiga y que está delante de este tabique este tabique va a dar lugar al ligamento ancho del útero que justamente divide y separa la bolsa útero rectal de la bolsa útero vesical entonces el conducto mesonéfrico como hemos dicho en las mujeres no es muy importante va a involucionar sin embargo da origen a unos órganos vestigiales unos remanentes estos remanentes más importantes son el epóforo el paraóforo y el conducto de Garner que sería en realidad no es este de acá perdón es un conducto que sale del epóforo y se dirige a la cara lateral del útero entonces el epóforo también se llama el órgano de Rosenmüller es un conjunto de tubos paralelos que se encuentran en el meso ovario entre la trompa que sería este de acá y el hilio ovario entre la trompa y el hilio ahí es el epóforo en el meso ovario mientras que el paraóforo es otro pequeño conjunto de tubos pero que está situado en el ligamento ancho y cercano al epóforo y el conducto de Garner es una continuación que en este caso no se ve pero es una continuación del epóforo que discurre por la cara lateral del útero y de la vagina se puede llegar a formar con el tiempo los quistes de Garner que justamente se pueden formar en la región del epóforo o en la región lateral del útero de la vagina a lo largo del conducto de Garner bien y tenemos cómo entonces se va a formar la vagina si ya hemos hablado de la formación del útero también de la porción proximal de la vagina pero cómo se va a formar la vagina en sí tiene dos orígenes la vagina tiene origen doble una porción va a provenir del conducto paramesonéfrico mientras que otra porción va a provenir directamente del seno urogenital entonces el conducto paramesonéfrico como nosotros sabemos va a desembocar en el seno urogenital sin embargo con el tiempo a medida que se desarrolla la vagina a partir del seno urogenital se van a producir unos bulbos senovaginales aquí tenemos los bulbos senovaginales que van a formar una placa vaginal que con el tiempo se canaliza se forma un lumen adentro y se termina de canalizar el quinto mes y se va a producir entonces la vagina la vagina que va a tener la porción superior que tiene origen a partir del conducto paramesonéfrico mientras que la porción inferior tiene origen directamente de los bulbos senovaginales que se originaron en el seno urogenital entonces por eso decimos que la vagina tiene doble origen ahora existen unas formas anormales del útero dependiendo justamente de este proceso de origen doble de la vagina se llama útero didelfo cuando hay doble vagina y obviamente doble cavidad uterina útero arqueado cuando hay una hendidura solamente pero hay un solo útero mientras que útero bicorne se llama cuando hay dos úteros porque la hendidura ha logrado progresar pero no se ha llegado a dividir la vagina generando una vagina doble entonces útero didelfo cuando hay dos úteros y dos vaginas útero arqueado cuando hay solamente una hendidura en el fondo del útero mientras que útero bicorne es cuando hay dos úteros y una sola vagina siendo las tres variaciones más importantes terminamos conductos genitales el mensaje principal como hemos dicho de los conductos genitales es que en los varones va a persistir el conducto mesonéfrico y ese es el que va a evolucionar el conducto paramesonéfrico involuciona en las mujeres el conducto perdón en los varones como dijimos el conducto mesonéfrico es el que persiste mientras que en las mujeres es el conducto paramesonéfrico el que va a persistir y el conducto mesonéfrico el de color azul es el que va a degenerarse ya hablan terminando los puntos genitales hablando de los genitales externos lo que ocurre es que a inicio de la tercera semana se va a iniciar la formación de la migración de células hacia la zona de la cloaca hacia la zona cloacal de manera que en la cuarta semana se forman unos pliegues cloacales que pasadas las semanas ya llegando a la sexta semana se van a dividir en una porción anterior que en si vienen a ser los pliegues uretrales después van a anteriormente unirse y van a formar un tubérculo que se llama el tubérculo genital ahora por fuera de estos pliegues cloacales y estos pliegues uretrales se van a formar las protuberancias genitales estas protuberancias genitales posteriormente darán lugar al escroto en los varones y a los labios mayores en las mujeres entonces esto todavía es la parte indiferenciada de los genitales externos ¿por qué indiferenciada? como ya hemos dicho porque ocurre antes de la séptima semana ocurre hasta la sexta semana una vez que ya se produce la unión de las células primigenias células sexuales primigenias a la cresta genital que ocurre a inicios de la séptima semana se estimula la diferenciación morfológica a un lado masculino o femenino entonces ¿qué es lo que va a ocurrir ya cuando se ocurre esta cuando se llega bueno entonces a partir de la séptima semana cuando ya se le da la diferenciación morfológica sexual ¿qué va a ocurrir con estos genitales externos indiferenciados? en el caso masculino el tubérculo genital va a alargarse significativamente formando el falo los pliegues uretrales van a ser traccionados por el falo que está en crecimiento formando un surco uretral que con el tiempo evidentemente se va a cerrar para formar la uretra penial sin embargo esta originalmente es un conducto ciego porque el meato el meato uretral externo tiene origen diferente se origina por una invaginación de células en el glande no se origina directamente por un cierre de un surco uretral ¿no? ahora si este surco uretral no llega a cerrar de manera adecuada se puede producir una hipospadia o una epispadia hipospadia es cuando la uretra peniana se abre directamente en la cara inferior del pene mientras que la epispadia se da cuando esa uretra peniana se abre en la cara superior del pene y eso ocurre por un déficit del cierre del surco uretral finalmente las protuberancias genitales van a dar lugar en escroto y evidentemente se van a se van a fusionar se van a unir estas protuberancias genitales dando lugar a un tabique escrotal en el caso femenino el tubérculo genital va a dar lugar al clítoris que en los estadios iniciales del desarrollo al inicio el clítoris va a ser de un mayor tamaño que el falo evidentemente después el falo va a crecer mucho más y va a aumentar en tamaño respecto al clítoris pero en los estadios iniciales nosotros no podemos utilizar el tamaño del tubérculo genital para distinguir un desarrollo masculino de un desarrollo femenino los pliegues uretrales van a dar lugar a los labios menores y las protuberancias genitales que evidentemente no se fusionan van a dar lugar a los labios menores bien ahora hablando del descenso de los testículos nosotros sabemos de que los testículos no se encuentran inicialmente dentro del escroto sino que se encuentran en la calidad abdominal y estos testículos van a descender recién su descenso termina las 33 semanas llegando a través del conducto inguinal a través del conducto inguinal van a introducirse al interior del escroto y esto termina las 33 semanas ahora evidentemente la irrigación del testículo que directamente venía de la aorta a través de los vasos testiculares también va a sufrir ese proceso de migración a través del conducto inguinal para llegar a la zona del escroto pero como ocurre esta migración lo que pasa es que normalmente el testículo hacia el final del segundo mes este testículo va a estar unido a la pared abdominal posterior a través del mesenterio urogenital sin embargo este mesenterio urogenital caudalmente va a pasar a ser ligamentoso y va con el tiempo a formar el ligamento genital y se va a condensar formando un gubernáculo entonces caudalmente el mesenterio urogenital que es el que normalmente unía el testículo a la cavidad abdominal posterior va con el tiempo a formar el ligamento genital caudal y el gubernáculo y lo que ocurre es que a medida que se da la migración a través del conducto genital este ligamento genital y gubernáculo que originalmente solo es intraabdominal va a comenzar a tener una porción extraabdominal esta porción extraabdominal que justamente va a inducir cada vez más el descenso del testículo mientras más porción extraabdominal del ligamento genital y del gubernáculo haya más se va a inducir el descenso del testículo evidentemente va a llegar un momento en que el gubernáculo va a tocar el piso del testículo y con el tiempo va a empezar a degradarse y el testículo va a descender por delante del pubis atravesando el conducto inguinal hasta llegar al escroto ahora aquí es importante un detalle porque no solo va a descender el testículo no solo van a descender los vasos sanguíneos no solo va a descender el ligamento genital jalando el testículo sino también va a ocurrir una especie de invaginación de la cavidad del peritoneo el peritoneo se va a invaginar a través del conducto inguinal produciendo un proceso vaginal este proceso vaginal es este que podemos ver acá ya en su estadio final de desarrollo este de color celeste este proceso vaginal con el tiempo va a perder su comunicación con la cavidad abdominal con el peritoneo y se va a perder esta comunicación y el proceso vaginal va a formar la túnica vaginal que tiene dos capas la externa y la interna y que está directamente recubriendo el testículo es la primera capa en contacto con el testículo que pasa si no ocurre de una manera correcta este cierre se pueden producir hernias inguinales por porque las acerintestinales pueden llegar a protruir a través del conducto inguinal llegando hasta la hasta la bolsa escrotal sin embargo la túnica vaginal es solamente una capa más de todas las que recubren al testículo dentro del escroto esas otras capas que se encuentran externas a la túnica vaginal se originan a partir de la pared abdominal que es atravesada por el testículo en su migración a través del conducto inguinal nosotros sabemos que la pared abdominal tiene básicamente tres capas musculares ¿verdad? un músculo oblico externo un músculo oblico interno y por dentro un músculo transverso por dentro de estas tres capas musculares músculo oblico externo oblico interno y transverso por dentro de estos tres músculos vamos a tener una fascia transversa ahora en la zona del conducto inguinal de esas cuatro capas que están acá solamente van a estar tres en la zona del conducto inguinal y por tanto solamente son tres capas las que empuja las que atraviesa el testículo las que empuja el testículo en su paso a través del conducto inguinal y esas tres capas son el músculo oblico abdominal externo el interno y la fascia transversa ¿por qué? porque el músculo abdominal transverso salta de esta zona no está presente sus fibras escapan de la zona por la cual el testículo desciende entonces son tres las capas que van a ser empujadas por el testículo dentro de la bolsa escrotal la fascia transversa va a dar lugar a la fascia espermática interna el músculo oblico abdominal interno va a dar lugar al músculo cremaster y la fascia cremasterica aquí en morado y el músculo abdominal externo va a dar lugar a la fascia espermática externa entonces así completamos y después la piel y así completamos todas las capas que envuelven el testículo mientras que por otro lado el descenso de los ovarios es considerablemente menor que en el caso de los varones los ovarios se establecen justo por debajo del borde de la pelvis verdadera y lo que ocurre es que el ligamento genital craneal va a dar lugar al ligamento suspensorio del ovario mientras que el ligamento genital caudal que en los varones daba lugar enducía el descenso del testículo y daba lugar al gubernáculo este ligamento genital caudal va a formar el ligamento del ovario propiamente dicho y el ligamento redondo del útero el cual se extiende hacia los labios mayores y con eso terminamos este tema aquí tenemos la bibliografía gracias 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 por ver el video.